Hola, qué tal amigos de Mariana Digital, el canal de YouTube de Emisora Mariana 1400 AM. Qué gusto saludarlos. Estoy con mi compañero Camilo Zapata, yo soy Pedro Andrés Algarra y vamos a contarles un poquito sobre la importancia y lo que significa el Sábado Santo para nosotros, los fieles católicos. Como creyentes y como empleados de este medio de evangelización, hemos investigado un poquito para contarles a ustedes lo que significa el Sábado Santo. Camilo, qué gusto saludarlo y cuéntenos, ¿qué hacemos este día? ¿Por qué la importancia? Un abrazo efectivamente para todos ustedes y mi querido Pedrito, es un día realmente muy, pero muy importante. Es el enlace entre la muerte de Cristo y su resurrección. Sábado Santo, un día dedicado al silencio, porque Jesús está descendiendo a los abismos de la muerte. ¿Para qué? Para rescatarnos a todos del amor, del pecado y llevarnos a una vida nueva, una nueva que tratemos de vivir sin esa carga del pecado. Un día importante para que reflexionemos, para que analicemos si esa entrega, esa verdadera experiencia de amor que Jesús tuvo por nosotros valió la pena. ¿Será que realmente el haber dado su vida por nosotros es algo que nosotros estamos regresando con ese mismo amor? ¿O será que a veces nos hacemos los de la oreja mocha y pasamos de largo y seguimos pecando? Pasa la Semana Santa como si no pasara nada. Ese resucitar como que no ocurre en nuestra alma. Buen momento para que pensemos y cuando llegue la resurrección de Cristo, también nosotros resultemos con Él a una vida nueva, Pedrito. Y usted lo ha dicho Camilo, es un día muy importante porque se conmemora en la vigilia pascual la resurrección de nuestro Salvador. Y esta ceremonia tiene tres puntos claves. Una es la bendición del fuego. Allí donde, pues... Un símbolo muy especial, ¿no? Sí, señor, donde el sirio pascual se enciende y así mismo todos los fieles previamente con un sirio se ilumina todo el templo. Es algo muy bello. Allí se representa y se conmemora la resurrección de Jesús. Viene una segunda parte que es la liturgia de la palabra. Ahí es donde se narra, donde se pregona la historia de salvación que está allí consignada en las Sagradas Escrituras. Y finalmente, la liturgia bautismal, en donde todos los fieles estamos renovando nuestro bautismo. Es la celebración más importante, Camilo, de la liturgia, o mejor, del calendario litúrgico de la Iglesia Católica y desde donde se inicia la Pascua prácticamente. Así que, gracias por estar con nosotros, Camilo. Y a ustedes síganos en Mariana Digital y quédense con este video de la luz. Por eso tenemos este sirio acá, que representa la nueva luz, la salvación, la resurrección de Jesús. Exulten los coros de los ángeles. Exulten la asamblea celeste y un himno de gloria, aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra, inundada por la nueva luz. Alegrese la tierra, inundada por la nueva luz.